Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para los lectores de quienike.com. Estas son las noticias más importantes de este jueves 15 de junio en nuestro portal. Iniciamos con hechos nacionales. Este jueves los maestros iniciaron una nueva marcha a partir de las 10 de la mañana, la cual denominaron como la Libretón, en la cual los educadores se sentaron a leer enfrente de la Secretaría de Educación. En otras noticias nacionales, la Fiscalía señaló a Oneida Pinto como la partícipe de tres convenios que mostraron una serie de irregularidades en la contratación para la reducción de la mortalidad infantil en el municipio de Albania. Estos tuvieron unos costos de aproximadamente 19 millones de pesos. En otras noticias, Marco Fidel Ramírez pidió investigar al notario Rodrigo Alberto Sierra, quien decidió formalizar una unión entre tres hombres en Medellín, porque según él, esta se habría hecho de mala fe. En noticias internacionales, Cuba convocó a comicios municipales el 22 de octubre, lo que pone en marcha el mecanismo que culminará con la salida de Raúl Castro en febrero de 2018, tras unas elecciones a las que grupos opositores presentarán sus candidaturas independientes. Para finalizar, en noticias del mundo deportivo, durante la extensa entrevista que brindó a Teis Sports, Carlos Tevez no se guardó nada. Y uno de los más criticados fue Juan Román Riquelme, a quien señaló como una persona que deja mucho que desear fuera de la cancha. Para más información pueden ingresar a quienique.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como quienique en Facebook, en Twitter y en Instagram. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.